la derecha, el poto patazo y ahí está el poto yo iba a decir como dijo Matrillé en estos días ponga esa carrera en la pizarra Hitpan Reservas, el banco de los dominicanos, que bateador eso ya fuera complicado ahí no relajes porque ese día era un partido contra Águilas y esa noche el tuite se me quemó me lo quemaron los aguiluchos oye, no me dejo decirlo como dijo Junior, póngala ahí no es ahora difícil de hacerlo y logra el objetivo y era traer una más darle una más de ventaja a este equipo todo el crédito al poto que conecta su primer imparable en este momento amigos el estadio Julián Javier